Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. ¡Familia querida! Mi querido Víctor, hermano. Hola Javier, ¿cómo estás? Lo logramos, amigo. Qué buena onda, sí, tanto tiempo nos hemos andado ahí. Me he estado escapando. Nada más, a poquitos países, amigo. A unos cuantos, sí. Lo que pasa es que sí, cuando la primera vez que me escribiste para ver si hacíamos esto, sí me interesó muchísimo. Pero fue exactamente cuando empezábamos. Empezábamos. Creo que literal eran dos semanas de que empezaron ya la preproducción de la gira, una cosa así, y ya te me fuiste. Pero muchas gracias, Víctor, de verdad. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ahorita estamos acá descansando unos días, pero ya me voy, yo ya me voy mañana. Siguen a Estados Unidos, ¿no? Ahora venimos de Sudamérica, centro, o sea, estuvimos en Caribe, centro-Sudamérica, y 16 países. Entonces, tengo que decir eso, es que se me hace increíble, la verdad. 16 países en dos meses y diez días, por eso verlo. Y ahora vamos a Estados Unidos, pero ahí Estados Unidos, dos meses y medio, es muy grande Estados Unidos. Sí, es que allá responde muy bien la gente ante el show de Luis Miguel, ¿no? El público es ideal. Sí, sí, sí. Pues ahorita esta gira ha estado en todos lados, ha sido impresionante, ha sido impresionante, ¿no? La verdad que yo tengo, o sea, muchos años, aquí tengo muchos años y nunca cesa de sorprenderme este muchacho, Luis Miguel, este artista tremendo, con todos los cambios que tiene y energía, y ahora que vino con todo, es impresionante. La verdad, yo es como si fuera mi primera vez en México. Oye, justo en ese sentido, Víctor, a ver, tú has chambeado con Luis Miguel, creo que 31 años por ahí. Sí, entramos en el 93. Sí, tienes 31 años con Luis. ¿Cómo te ha tocado ver toda su evolución? Porque tú has estado con él en gran parte de su carrera. Este, sí, pues es que es increíble. No sé si la palabra sea evolución, porque yo ya cuando entré con él ya era un grande. Sí, yo cuando escuché su primer disco de él, yo escuché el disco de 20 años. Vivíamos, yo vivía en Los Ángeles, ¿ves? Y estaba muy desconectado de lo que estaba pasando aquí en México. Y escuché el disco de 20 años y ¡guau! Sí, claro. Sí había escuchado, obviamente, de Luis Miguel, ¿no? Pero, este, viviendo en Los Ángeles, tocando allá, trabajando allá y todo, nunca me había puesto realmente a ver quién era, qué onda. Y un día, un amigo, hermano Nando Hernández, feliz, este, y arreglista y todo, me puso el disco de 20 años, él. Y yo dije, ¡guau! ¿Quién es esto? Pues ya veo los créditos y todo. Y era, ¿quién tocaba ahí en ese disco? Pues John Robinson, Robbie Bucana, todos los músicos que yo admiraba mucho, ¿no? Y, o sea, que evolución, no sé si se trata de la palabra, pero sí, lo he visto ya por muchos años pasar de diferentes cosas, más que nada de géneros, y mariachi, boleros, y siempre ha sido, yo desde lo que conozco, siempre ha sido impresionante, Luis Miguel. Sí, no, es un iluminado, y aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me parece que tiene él? La presencia, el porte, ¿no? O sea. No, este muchacho es un don que tiene, de todos los sentidos, ¿no? Musical, su voz es un diamante, este, es un diamante ya pulido, ya, no es un diamante sin pulida. A lo mejor, yo lo conocí cuando él tenía veintitrés, por ahí, sí, ¿no? Sí, y ya estaba ese diamante, ya estaba pulido. Sí, ya tenía más de hombre, ¿no? Ahí ya. Sí, no, no, ya estaba cantando, ¿no? O sea, es de que lo oyes y, no, mames, es una, es algo muy fuerte, no se puede explicar, es inexplicable. La sensación de oírlo cantar, ¿no? Enfrente ahí de ti. Ay, cabrón. Perdona, ¿se pueden decir palabras así? Amigo, amigo, esta es tu casa, por favor. Oye, Víctor. El físico, ¿no? Tiene una presencia, un carisma, porque se te puede, se para enfrente sin que abra la voz y la gente se queda. O sea, yo lo he visto muchas veces que gente, que no saben quién es y lo ven y se están, te das cuenta, dicen quién es este güey. O sea, quién es, sí, es impresionante. Treméndola, una bendición, hermano. Oye, Víctor, ahora, me gustaría recorrer tu vida, ¿no? Vamos a tus inicios. ¿En dónde naces, Víctor? ¿En qué año? Sé que son una familia numerosa, porque Salo es mi amigo y ya me sé un poco la configuración, pero ¿cuál es tu historia, Víctor? Ay, brother. Así rápidamente, bueno, yo nací en la Ciudad de México. ¿En qué colonia? Yo nací, yo soy de la Nesa, la Nesa, Nesa York. ¡Eso! Pero fíjate que en esos tiempos la Nesa era, no sé, quizás hace muchísimos años que no voy, pero yo ahí nací, ahí pasé mi infancia, en la Nesa era, no había ni siquiera banquetas en esos tiempos. Entonces, este, era tierra, era llano. La casa que junto a nosotros estaba después de un llano y después otra y así. Y era padrísimo. Yo, este, soy de la Ciudad de México y después nos fuimos a vivir, cuando yo tenía ocho o nueve años, a otra colonia, en la Ciudad de México, Casas Alemán, no sé si conoces. Casas Alemán, pero ¿por dónde es más o menos? Es por Aragón, pasando Aragón, por ahí. La verdad no ubico a mí. Aragón sí, obviamente. Por la villa, de la villa hacia San Juan de Aragón. Ok. Yo estaba feliz porque ya había banquetas ahí. Ya habían carros y no caballos, ¿no? Ya la hicimos, ¿no? Ya había banquetas, o sea, las carros y todas las madredas y todo, pero ya había banquetas. Sí, entonces ya ahí en la Ciudad de México, lo que es mi historia dentro de lo que es la música, lo que es mi carrera más o menos, o mi trayectoria. O sea, mis hermanos son músicos, como ya te contó Salos. Mis abuelos, mi abuelo. Mi abuelo era también director, tenía su orquesta de abuelo. ¿Cómo se llamaba tu abuelito, Víctor? Gabriel. ¿Gabriel Loyo? Sí, del lado de mi abuelo Paterro. Y del lado de Paterro, son de Veracruz, mis padres, los dos. Y mi papá, mi mamá es de Alvarado, y ahí su primo era Lino Chávez, un cantante de jarocho, de onda de grupo jarocho. La gente que está en el ámbito jarocho, lo conocen a Lino Chávez. Lo pones tú en YouTube, bueno, era el primo de mi mamá. Entonces, por los dos lados nos llegan. Pero a mis abuelos yo no los conocí, murieron cuando yo era un bebé. Oye, de los hermanos, ¿tú qué? ¿Son seis, no? Éramos seis. Ahora mis hermanos mayores fallecieron, ambos. El mayor guitarrista, cantante, también después tocaba piano. Y mi otro hermano, el que le sigue, que también falleció, es mi hermano La Oveja Negra. Porque este güey, nosotros todos somos seis, ¿no? Éramos seis. Cinco hombres y una mujer. Mi hermana estudió, ella era secretaria, algo así, secretaria bilingüe, algo así. Y este, pues se casó. Y mis, los cinco hermanos, cuatro músicos y uno ingeniero petrolero. Él era La Oveja Negra. Y es el papá de Aurelio, ¿no? El papá de Aurelio, tremendo pianista que está con Mijares. Con Mijares, claro, claro, claro. Y él los crudo. Bueno, mira, dejó al menos algo musical, ¿no? Es que mi hermano era músico también, su papá. Lo más que él como que dijo, no manches, en la música se me hace que no hay... Es que sí, pues uno la sufre, ¿no? No, y bueno, en el petróleo ahí sí hay lana, ¿no? Pues el papá de Aurelio, él llegó a ser subdirector de Pemex. Ahí no más para qué. Ah, no, güey. Ah, sí, sí la hizo. La hizo muy bien. Fue muy bien, claro. Entonces, volviendo ahorita, entonces ahorita quedan cuatro, ¿no? Ahora estamos, sí, Francisco, que es pianista. Estamos yo, mi hermano Salo y mi hermana. Ya nada más quedamos. Todavía sigue siendo el mayor Francisco, ¿sí? Y este tremendo pianista, ya sabes, Francisco. No, es un genio tu hermano. Pero mis hermanos fueron la influencia. Mi hermano Gabriel fue el que a nosotros... Porque mi papá no quería que fuéramos músicos. No sé si te contó esa. A lo mejor estoy repitiendo la misma historia. No, 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 por favor, por favor, Vic. Pero mi papá, se las vieron muy difíciles cuando eran chicos, todo porque mi abuelo era músico y todo, y en Veracruz y todo, pues eran pobres, ¿no? Eran pobres. Y este, mi papá quería que nosotros fuéramos una carrera. Bueno, sí estudiamos, ¿no? Fuimos a la escuela de música y todo, pero él quería que estudiáramos como mi otro hermano, ¿no? Ingeniería, medicina, no sé. Sí, y que encontraran quizás un empleo un poco más seguro, ¿no? Sí, porque toda la gente y más de esa escuela antigua o vieja escuela querían... Y músico, pero que aparte, ¿qué haces, no? Aparte, ¿qué más? Porque mi papá era muy amante de la música. Mi papá tenía una colección de discos LPs, de cientos de discos, o sea, si no es que miles, ¿no? Y desde clásico hasta salsa, hasta música popular, ¿no? Mi papá, pero más que nada, él escuchaba mucha música clásica y opera y música. Pero él, ya dedicarse a la música, no quería... Sí, ya del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Como decimos. Sí, pero es ser fan de la música, escuchar, ¿no? Pero otra cosa, dedicar y querer vivir de la música. Después ya se dio cuenta que nosotros éramos músicos, sí. Oye, Víctor, y ahora, ¿cuál fue...? Yo creo que todos los músicos, no me dejarás mentir, tenemos un momento de revelación. Que es cuando decimos, híjole, esto es lo que quiero, este instrumento o esta vida. En tu caso, ¿cuál fue tu revelación? Pues fue cuando... Yo desde chico siempre hubo instrumentos en la casa. Piano, guitarra, un contrabajo, batería, no. Pero yo sí me hacía, yo me acuerdo de chavito, yo me hacía mis baterías. La típica historia de los bateristas es que yo le pegaba las ollas de mi mamá. Y sí, la verdad es que sí es un cliché, ¿no? Pero mi mamá siempre me decía, bueno, esta no, esta sí, esta sí ya usa. Y yo me hacía mis baterías y todo, con mis platillos y todo, las tapas y todo. Pero yo nunca pensé, ay, ¿quién no se bateriza? Nomás me gustaba. Y veía, mi hermano ya traía las bandas a ensayar ahí a la casa. Y veía a los bateristas y yo decía, no, manches. Y eran acá, los súper culos. Ya sabes, en esos tiempos, los setentas, con sus matas acá, ahí. Y no, y decía, no, manches, qué agasajo eso. Yo quiero... O sea, no es que yo quiero ser, no sé, no me acuerdo que yo haya dicho, yo quiero ser eso. Porque te mentiré, pero sí me gustaba mucho, me atraía mucho. Sí, te llamaba la atención, no el baterista. Te llamaba la atención siempre, sí. Y yo veía, ¿has de cuenta? Lalo, el bajista, Lalo Carrillo. Ajá. Él tocaba ya con mi hermano Gabriel. Tocaba, Lalo tenía 15 años, algo así. Y mi hermano Gabriel tenía ya por esos 20, 20 años. Y este... Y yo los veía como si fueran rockstars, ¿no? O sea, ya sabes, la mata, el cigarro acá. Lalo se ponía el cigarro acá. Vámonos. Ah, no, se lo ponía acá con la mano derecha. Y se ponía el cigarro acá. O lo ponía en las cuerdas acá, ¿no? Y decía... Arriba, ¿no? Sí, yo los veía como si fueran el Deep Purple o algo así, ¿no? Eran mis ídolos. Y después ya solito caí, solito fui a caer. En la escuela no iba muy bien. Iba en la prepa. Y pues en una de esas mi hermano Pancho me dice, no, Pancho, pues ¿qué quieres ser? No, pues a mí me gustaría ir a la música. Así como que fue algo muy ya de inercia. Y para ese entonces, Salo ya estaba estudiando, ¿no? Música no, tampoco. Salo es mejor, menor que yo. Ah, Salo es más chico que tú, sí es cierto, claro. Claro. Es el más chico de todos, sí. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Sí, no, yo cuando entré a la música, Salo todavía andaba en patines ahí en la calle. Yo le llevo ocho años a Salo, sí. Sí, que en años musicales es bastante. Sí, sí. Sí, pero después Salo... También por lo mismo que no le gustaba la escuela y que la escuela era normal, ¿no? Se nos lo mandaron a Los Ángeles, a Pancho y a mí, porque Pancho y yo vivíamos allá juntos en Los Ángeles. Ahí nos cayó Salo. Oye. Pero yo después de... Después de... Empecé en la batería y empecé en México, en la Ciudad de México. ¿Recuerdas tu primera batería? Sí. Antes que eso, yo entré a la Libre de Música, ahí en la Roma, y estudié guitarra clásica. No entré al conservatorio porque me faltaba un semestre de la prepa. Y si no, no manches, hubiera entrado al conservatorio. Yo quería eso, ¿no? Pero bueno. Entré a la guitarra clásica, me encantaba la guitarra clásica, pero mi hermano mayor Gabriel, el papá de Dani Loyo y Gabriel Loyo, que uno toca también piano, el otro toca bajo. Con María José, ¿no? Está Dan. También los tremendos, los amo. Sí, Dani es el director musical de María José, y Gabriel trabaja con Yuri y con María León. Son un encanto los dos, yo los quiero mucho. Son muy lindos, sí, son muy lindos. Los tres también Pepe, repito, Aurelio. Es que todo el mundo lo conoce por Aurelio. Se llama José Aurelio, le decimos Pepe. Pero después mi hermano Gabriel, el papá de ellos, me dijo, no, hay que hacer una banda de hermanos. Tú, tú, estamos un baterista, güey. Y yo, ah, pues órale, güey. Y así me compraron, entre ellos y mi papá, me compraron una batería marca Star, como estrella. Ajá. Sí. Y tenía, me acuerdo que el poste, el que soportaba los toms, los toms de aire, decía Ludwig. Porque el cabo que me la vendió Carlos, un amigo de la escuela libre, también de un libre de música, le puso el poste para sostener los toms, el stand de los toms, que se montaba adentro del bombo, ¿no? Y era Ludwig. Yo decía, ay, tengo una Ludwig, pero ahora está. Sí, es el poste que va en el bombo, ¿no? Va arriba del bombo, sí. Sacas los toms, claro. Sí, sí, sí. Oye, y ahí hacen esa banda, ¿y cómo va evolucionando todo, Víctor? Pues yo empecé a trabajar en México, empecé a trabajar en México en una banda de fiestas, ya sabes, tardeadas, bodas, 15 años y todo. Me traían jodido. Ahí esos cuantos de la banda me recomendó. Ahí mi hermano Gabriel me metió a esa banda. Y después salí de esa banda y... Ay, ¿cómo fue? Sí, ya después hicimos la banda con mi hermano Gabriel, Pancho, Francisco, Loyo y este en el piano y Lalo Carrillo en el bajo. Hicimos una banda trabajada, ¿conoces el restaurante Wings? Ah, claro, claro, por supuesto. Pero tenían bandas, en esos tiempos tenían bandas, no sé ahora, los Wings tenían shows así como de bandas. Creo que ahorita el Wings incluso ya ni existe, ¿eh? Está, bueno, en el aeropuerto hay Wings. Sí, hay uno o dos, creo. En el aeropuerto de la Terminal 2, en los aeropuertos hay Wings, en varios aeropuertos, pero no hay bandas. En esos tiempos había banda, estaba el restaurante Wings y estaba el bar Wings y ahí había las bandas. Era como muy bohemia la onda, ya sabes, a veces no había baile ni nada, pero era de que ahí la gente iba a echarse esos dreams, se convivían. Y nosotros tocábamos en el Wings de Bosques de las Lomas, hace muchos años con Lalo. Y ahí mi hermano Gabriel y Pancho. Después nos íbamos a ir a Canadá y no se hizo. No se hizo a Canadá, gracias a Dios, porque iba a estar fatal. Ya después dijimos, qué bueno que nos hizo. Y después yo me fui a Acapulco a trabajar con mi hermano Pancho Francisco, en una banda con Pepe Hernández. ¿Conocen a Pepe Hernández? Ah, claro. Y de hecho en Acapulco había muchos músicos en esos años. Tremendos músicos. Nos fuimos a Acapulco, ahí vivimos unos años, trabajamos y yo estudié, yo estudié con, en México estudié con Francisco Valderas, le decían el zorbo. Ah, el zorbo, sí, claro. Francisco Valderas, yo estudié ahí con él, tremendo. Y después en Acapulco estudié con el papá de Nando y Pepe, don Rey Hernández. Él me enseñó muchísimo, muchísimo. Y después de Acapulco, es que es una historia muy larga, pero para hacerte la voy resumida, nos fuimos a Nueva York, nos contrató un señor de un restaurante, a esta banda, íbamos Pepe, Nando, mi hermano Francisco, Horacio, un guitarrista, y yo. Y nos fuimos a Nueva York. Y yo empecé a estudiar ahí en, en Drummers Collective, una escuela que se llamaba, se llamaba Drummers Collective, ahora se llama The Collective Music School, algo así. Es una escuela ya muy... Oye, ¿qué método tenían ahí? En Nueva York, yo no, era, yo estudié con Ken Wintenard, un maestro de, que tocaba con Pat Martino, tocaba con, después tocó con Jacob Astorius, este, y llevábamos varios, varias, varias cosas, varios libros, bueno, eso depende de cómo ibas, ellos te acomodaban ahí. Estos chavos del Drummers Collective, en ese entonces eran jóvenes, uno, ahí ya me acuerdo, eran dos socios. Ahora, ahora son la superescuela, The Collective Music School, ¿cierto? Ok. Y este, ay, ya no me acuerdo sus nombres, pero ellos dos, fueron los que hicieron después lo de la, esto estoy hablando de, en 1982, ellos empezaron esta onda que se llama DC, DCI Video, DCI Video. Ok. Y estos güeyes, tú sabes lo que, lo de DCI Video, son los videos instruccionales en VHS. Ellos fueron los precursores, los pioneros, de lo que es videos instruccionales. Sí, me acuerdo, claro, claro, En VHS, el primero fue uno de Steve Gadd. Ok. Después ya hicieron todo, o sea, Dennis Chambers, o sea, ya bajistas, pianistas, empezaron a hacer videos con DCI Video. O sea, estos güeyes, de repente se les ocurrió, vamos a hacer videos con, con gente de ese nivel, instruccionales. Y, no manches. Era una genialidad, y para esos años era algo bien avanzado, Víctor. No, era algo, era lo nuevo, lo nuevo, sí. Y entonces, ellos tenían la parte de la escuela, y con esto, y ahora uno de ellos es dueño de Hudson, como Hudson, el río Hudson. Sí. Hudson Music, donde venden también muchos métodos y videos. Uno de ellos. Oye, ¿cuántos años estuviste en New York? Ahí estuve como dos años, a Nueva York, en esa escuela. Y este, después este, lo que pasa es que, también iba Pepe Hernández, iba a esa escuela, porque ahí había clases de bajo también. Y Nando Hernández y Pancho iban a la escuela. Nosotros lo que queríamos ir, ahí, era estudiar. Y se mantenían de tocar en el restaurante. Tocábamos en un restaurante, estaba loquísimo, no, no saben las experiencias. Griego, árabe, judío, este, y yo, había, hazte cuenta que entrabas a ese lugar, era en Manhattan, de gente de billete. Ahí iba Anthony Quinn, me acuerdo que iba a bailar, hombre de, de onda de Sorbald Griegos, onda, le gustaba a él esa onda, ¿no? Porque hizo la película de Sorbald Griegos, todo el rato. Entonces, iba ahí ese señor, iba gente de mucho billete, pero medio maleantes, hijo, o sea, como que. Gangsters. De ahí del high, de onda de Nueva York, pero medio heavy la onda. Y ahí tocábamos, y, y me acuerdo que tocábamos música bien rara, yo decía, no, guachis, como, eh, llegábamos de Acapulco, o sea, a un lugar así, entramos como a las mil y una noches ahí, hazte cuenta que entramos a un lugar ahí, en Bagdad, y, sí, las bailarinas de Belly Dancers, y los güeyes tocando, y unas cosas bien raras, y teníamos que acompañarnos, nos explotaban, bien cañón, ese señor, nos explotaba, y tocábamos de siete, de la noche, como hasta tres, cuatro de la mañana, todos los días. O sea, buenísimo. Acompañando a cantantes que venían de allá, nos mandaban la música en casete, sí, nosotros, o sea, a veces no nos mandaban, porque ellos no escriben, simplemente era, tenías que aprendértelas, pero fue una gran experiencia, fue una linda experiencia. Después terminamos ahí, Nando y Pepe se regresaron a México, Pancho, mi hermano Pancho y yo nos quedamos allá, y Horacio, el guitarrista, y después me salió a mí trabajar, un Disney en, en Los Ángeles. Sí, con una banda también de chicoates de México, que se fueron de Acapulco también, pero ahí estaba Lalo Carrillo, ya, que era también el hermano de nosotros, Carlos Morguía, varios músicos de acá de México, Max Gutiérrez, este, George Monjaras, bueno, todos eran de México, pero trabajaban ahí en Disney, tocando pop, y ahí sí estaba bien chido, sí, porque tocaban pop, ¿ves? sí. ¿Y quién fue el que te invitó a la banda en Disney? No, me llamaron más que nada Max, un pianista, porque me llamó, ya después, este, pues yo a Lalo lo conozco, no sé, ya es mucho antes, y Lalo dijo, sí, 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 porque el baterista de ellos, que en paz descanse, Rogelio se llamaba, pero no me acuerdo de su apellido, pero, él falleció, después falleció, y este, él extrañó México, y Rogelio, el Roger extrañó México, y, y me llamaron, me dijeron, este güey se quiere regresar a México, no sé qué, y yo dije, no, va, güey, yo me, yo me fui a Los Ángeles con tres billetes a 20 dólares, me acuerdo, sí me llevé mi batería y todo, pero, pagué el avión, y, y, y para llevarme mi batería, una, una Yamaha Stage, o sea, de la más chafita, ¿no? De Yamaha negra, pero yo quería la batería de Steve Yard, negra, no me podía comprar la de recording, me he comprado una, pero, así llegué a Los Ángeles, y ya entré a Disney, después nos trajimos a Pancho, a ver, hermano, de Nueva York, ¿y cuánto duraron en, en Disney? Es decir, qué padre la experiencia, ¿no Paco? Perdón, este Vic, de, de tocar ahí en, en Disney, puta. En Disney estuvimos, este, como 12 años, ahí conocí a Kiko, a Kiko Cibrián, y este, ya, esa banda de Disney, la banda, la sección, de, de mi hermano Francisco, Kiko, Lalo y yo, somos los que entramos con los Miguel, después. Pero es la mismita, sí es cierto. Sí, sí, de hecho, Kiko entró primero con los Miguel, él se fue, le dice, y después, este, él nos dijo, oye, que eso con los Miguel, no sé quién, vente, quieren venir a tocar acá, pues vale, vamos. Oye, Víctor, y ahora, en, a la par, en Los Ángeles, estudiabas? Sí, yo llegué a Los Ángeles, también soltero, ¿no? y empecé a vivir ahí con Lalo, sacamos un depa y vivía con Lalo, y me empecé a estudiar con, con Richard Wilson, un señor que enseñaba solo manos, este, yo tenía mal, mal mis manos, porque en Disney había que tocar bien fuerte, yo, yo en Nueva York allá tocábamos en un restaurante, ya sabes, bajito, y acá había que tocar música pop, en ese momento, estoy hablando del 83, 84 ya, y era todo, todo era Journey, Michael Jackson, todo lo que estaba pegando, en esa década, de los ochentas, que era, un pop impresionante, la verdad, yo creo que para el pop, fue la mejor década. Pero, pero era duro, ¿no? La ejecución era dura. Es un lugar al aire libre, había que tocar fuerte, y como poncho y todo, yo al principio, no lo estaba haciendo, de hecho, la gente de Disney, ahí, porque no nada más es la banda, y tú trabajas en Disney, y es, es toda la oficina de entertainment, de Disney, ellos vienen a verte, oye, ¿sabes qué? Que no nos gusta este camionón, y cosas así, y no les estaba gustando, yo, es que yo tocaba muy bajito, y había que tocar muy fuerte, y me salían ampollas, y todo, fue un cambio muy brusco para mí, llegar y tocar Rosana, y todas esas rodas, y yo no le agarraba la onda, la neta, y, empecé a estudiar con Richard Wilson, y él me alivianó mucho, a tocar relajado, ya sabes que en cualquier instrumento, estar relajado, es, lo primero que tienes que hacer, es la clave, si no te lastimas, aparte, si tocas tenso, y tocas fuerte, en una situación así, te vas a lastimar, te salen ampollas, y te puedes, ya después te puedes hasta lastimar, los tendones, y, los músculos, fíjate, sí, ahora ya después, este señor me metió a la onda, me metió a tocar relajado, sí, fíjate que yo en la batería justo, digo, lo agarré alguna vez de hobby, y me lastimé, horrible, o sea, creo que es el túnel del Carpio, todo esto, asesino, es peligrosísimo, y dura, y ya no, ya nunca pude volver a, agarrar una batería, o sea, horrible, 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 de hecho, quiero checarme, sí, porque es horrible, y todo por tocar mal, pero cuánto tiempo tocabas, pues no sé, quizás una, dos horas, ¿una banda? ¿tocabas con una banda? No, en mi estudio tenía una batería, y a mí me desestresa mucho la batería, o sea, la toco por desestrés, y, sí, por hacerlo mal, adiós, ¿no? Pues sí, ¿quién sabe qué estabas haciendo? Pero sí, este, no es importantísimo, estar relajado, tener, entender algunas cosas, o sea, hay unas, vamos a ver, si nos metemos ya en esa onda, hay unas cosas que, por ejemplo, el piano, es un instrumento muy antiguo, Ya de varios, varios siglos, entonces, si tú quieres tocar piano, ya la técnica clásica está muy, muy bien entendida, muy desarrollada, tú vas con un maestro de clásico, y ahí vas a adquirir la técnica, y desarrollarla, y en la batería, la batería es un instrumento más nuevo, a pesar de que un tambor, es un instrumento milenario, este, un tambor de África, pues, miles de años, pero el drum set, o sea, la batería, sí es más nuevo, y en el siglo pasado, es cuando se desarrolló mucho, como que a partir de Jim Krupa, hizo de 1906, que es cuando nació Jim Krupa, en el 17, nació Bob de Rich, y ya en los 30, 40, y se empezaron las cosas, Bob de Rich era muy natural, de hecho, todos los libros de técnica ahora, la mayoría, cierto, algunas cosas nuevas, ya que hay, este, vienen mucho de, de Bob de Rich, pero él de forma natural, y hay, hay unas cosas que hay que entender, de la anatomía, y de la física, ¿no? De lo que es el rebote, y el, yo, yo no soy alguien tan técnico, porque, yo siempre he trabajado, he trabajado mucho, y, voy más hacia la música, que, pero si es muy importante, este, lo técnico, para no tocar tenso, y, y que, aunque toques bien simple, o sea, una balada, que tengas una relajación, una técnica, ¿no? Para que, te suene bien, también que no te suene tenso, que no te suene tenso, que te suene fluido, y bonito, y, y ya de ahí puedas entrar, a lo musical, pero, este señor Richard Wilson, me enseñó mucho de eso, ¿no? De la anatomía, y de, y, muy opuesto a otras, a otras enseñanzas, que son respetables también, ¿no? Pero, de, hay muchos, algunos de esos que dicen, que te tiene que, tienes que tener dolor, y que te tienes que, como si estuvieras levantando pesas, y tienes, te tiene que doler el músculo, para poder desarrollarlo, no, acá no, este señor, era lo opuesto, completamente, si te duele, detente, o sea, si, algo estás haciendo mal, con Richard Wilson, y otro señor, que se llamaba Murray Spivak, son los maestros, de ahí de, de LA, de Los Ángeles, que, yo vivía ahí 30 años, ¿no? Los Ángeles, y eso, ellos le enseñaron a Chad Wackerman, a Dave Garibaldi, a Carlos Vega, a Vinny, de hecho Vinny, yo voy a ir a clases con Richard, porque tenía onda, quería hacer unas cosas, en su mano izquierda, Vinny, entonces fue con Richard, hacerle, pues, más como una consulta, como un médico, oye, mira, checame esto, ¿no? O sea, no, que a clases, pero consulta, y, yo sí, estuve como 7 años con Richard, y este, era de, no, esto no, esto sí, esto, y esto por qué, y relájate, y, o sea, muy, muy la ciencia de la batería, ¿no? De la ciencia de él, pero es bien bonito, yo no soy tan, tan técnico, pero no soy alguien que, yo no soy flojo, sí me gusta mucho estudiar, estudio todos los días, practico, pero, este, yo no tengo tanta habilidad para, así de, este, pero, sí me gusta, practicar. Híjole, híjole, yo ahí, digo, no estoy de acuerdo, yo creo que, bueno, desde mi lectura, salud, 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 amigo, no traigo nada, pero, creo que tienes una, eres, fíjate, eres un músico que toca para la canción, sí, sí, y eso me fascina, pero, yo sí creo que tienes una gran técnica, sin duda. Estoy, cada vez mejor, pero, sigo, todos los días, practico para, cada vez mejorar, mejorar, mejorar más, estar, este, más relajado, y poder hacer más con menos, ¿no? O sea, hay una forma, no te tiene que doler, no te tiene que salir sangre, como la película esta de Whiplash, que acaba todo muerto el chavo, ¿no? Esta película tiene un 99% falso, y un 1% bien, o sea, el director ahí tendría que haber consultado con gente, ¿no? O sea, estás, tienes un presupuesto, no manches, vete a consultar con, compadreistas de jazz, allá en Nueva York, creo, en Estados Unidos, y pregúntales, o sea, para hacer esta película, no mames, no mames, sí, yo también cuando la vi, dije, no, y eso no, eso no, no, o sea, de acuerdo a lo que me enseñaron a mí, no, o sea, Buddy Rich, yo lo escuché, y yo trabajaba en Disney, y entonces todos los veranos, hacían Big Bands, y entonces todos los años, iba Buddy Rich, iba Louis Belson, iban todos, todos, y entonces, este, sus manos no estaban sangradas, ni sus manos tenían las ampollas, sus manos estaban, los saludaban, estaban súper bien, o sea, y eran rapidísimos, súper técnicos, porque sabían tocar, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo en esto de Whiplash, digo, es una película de ficción, pero sí creo que puede malacostumbrar a ciertos músicos, en el sentido de, de tocar miles y miles de horas, yo, desde mi lectura, creo que es mejor que toques dos o tres horas bien, o veinte minutos bien, a que te sientes nueve horas hacerlo mal. Es que sí, mano, si, si vas a estudiar nueve horas todo tenso, con tensión, y mal, no, mejor, es peor, que si mejor no estudias nada, más bien sí, sí, pero, o sea, si haces las cosas bien, obviamente si estudias nueve horas, no manches, sí, yo tampoco soy tan matado, o sea, pero, pero, este, me gusta, es que tiene que ser porque te gusta, sí, 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 si estás, si estás forzándote algo, no, hay veces que uno tiene flojera y ya, y dices, no, pero sí, tengo que estudiar un poquito, y lo haces, pero, pero sí, tiene que ser, este, es muy importante la relajación, y a lo que dices tú de la música, sí, o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, la batería, tocar solo, yo solo, este, es muy bonito y todo, y hay cuantas cosas, y genial, ¿no? Y este, pero, a mí me gusta tocar con músicos, sí, o sea, tocar con, con un, con una banda, no manches, es lo máximo, ¿no? Y si voy a tocar un solo, pues con, con la banda, ¿no? Sobre de algo, sobre de algunos cambios, de alguna vuelta de, armónica, ¿no? Es muy bonito, es parecido, sí me gusta mucho, con la música, ¿no? Oye, Víctor, ahora, siguiendo la cronología de, de tu historia, una vez que pasas este proceso en Disney, conoces a Kiko, y Kiko, sí, entra con Luis, ¿en qué momento entras tú con Luis Miguel? Sí, Kiko entra, sí me ves bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto y claro, amigo, sí. Kiko entra con Luis Miguel, o como en el 90, por ahí, sí, nosotros seguimos en Disney, y después, como en el 92, yo voy a, a Sevilla, España, a, ¿cómo se llama? Una convención que hubo ya, no me acuerdo, Sevilla 92, ok, creo que fue cuando fueron también las Olimpiadas, ¿no? de Barcelona en el 92, creo que sí, sí, fueron por ahí, pero hicieron una onda de Sevilla, ay, ¿cómo se llama? Sevilla algo, entonces, llevaron muchos artistas, de hecho, Luis Miguel fue, y yo, pero yo fui con Mijares, ahí a Sevilla, estaba yo tocando con Nando, y con, y, ah, ya no fue Pepe, fue Lalo, Lalo Carrillo, y fuimos con Mijares a tocar ahí a Sevilla, y ahí estaba yo de compañero de cuarto de Nando, y me dice, ahí fue donde me dijo Nando, soy de Luis Miguel, y le dije, sí sé quién es Luis Miguel, pero no, ya me puso el disco de 20 años, y dije, en serio, esto fue, esto fue en agosto del 92, y yo dije, no manches, está perdísimo, qué chingón está esto, guau, y dije, no, cómo me gustaría a mí, eh, tocar con, con este artista, ¿no? y cuidado con lo que, con lo que, o sea, no sé, fue un deseo tan fuerte, esto fue en agosto, en septiembre, me, a mí se me había olvidado que Kiko andaba ahí, ¿no? En, en septiembre nos llama Kiko, el siguiente mes, que si queríamos audicionar, para Luis Miguel, entonces, eso allá en Los Ángeles, estaban grabando el disco de Aries, ajá, y ya, y ya fuimos allá al estudio, donde estaban grabando el disco, y audicionamos, y para él, eh, pues yo, audicionamos Lalo, mi hermano Francisco, y yo, de atribuio. Para él, para Luis. Él, para Luis, sí. Órale. Ahí él tenía dos años, porque fue en el 92, sí. Sí, estaba chavo, pero, de todos modos. Sí, estaban grabando el disco, y estábamos, ya llegué, llevé mi batería, me armé, ahí en un cuartito, no en el estudio de grabación, en un cuartito ahí, aledaño al estudio, ¿no? Y estábamos ahí, este, probando, pues imagínate, el trío, tocar una rola, y él, como que tampoco está, está perro, porque sus rolas tienen muchas, muchas cosas, ¿no? Pero, él entendió, ¿no? Entendió que es un trío, ¿no? Tampoco es que va a haber violines, metales, pero le tocamos varios rolas, me acuerdo que tocamos Oro de Ley, tocamos Tengo Todo, excepto a ti, y tocamos, este, una rola que se llama Pupilas de Gato, que ahí ya Kiko se puso en el guitarra, porque le dice, tic, 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 ya agarró la guitarra el Kiko, y ya tocamos el cuarteto ahí, y entró él, yo me acuerdo cuando entró, fue muy impresionante, porque estaba, yo vi un cuate, galancísimo, para empezar, y, y fuerte, muy fuerte de presencia, yo nunca lo había visto, mi vida nunca, tenía una, una presencia muy cañona, entonces yo ni siquiera dije, no lo voy a, no lo voy a ver, tocamos las rolas, pero de repente sí vi, subí un poquito de ambidad, y él estaba así como que, ah, que chico, como que estaba bien, ¿no? Estaba, estaba bien, fue una buena señal, dije, ah, órale padre. Así como, ah, qué rico está la música, ¿no? O sea, yo lo vi como que estaba disfrutando, y después este, le estaba gustando la onda, después este, nos quedamos ahí, comimos, practicamos un rato con él, nos fuimos, eso fue como, fue septiembre, pero no nos dijeron nada, ¿eh? No nos dijeron nada, hasta, hasta como, marzo del siguiente año, yo pensé que no se había, yo pensé que no se había hecho, hasta que nos dicen, no, ¿sabes qué? Que sí, me llamó Kiko, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hora? Sí, dije, ¿qué? Yo pensé que no se había hecho, dice, no, sí, bueno, lo que pasa es que él, este, tenía muchas cosas con el disco, y le costó mucho, él se acostumbra mucho a su gente, sí, y entonces estaba, le costó trabajo, hacer el cambio de todo, ¿no? y ya entramos, en el 93 en abril, por ahí, sí. Oye, y ahora, también, bueno, sé que con él has participado en siete discos, ¿cómo es este? No sé si son seis o siete, por ahí, sí. ¿Cómo, cómo es el proceso de trabajar en un disco de Luis Miguel? No, pues, bueno, él es súper, la persona súper perfeccionista, ¿no? Pero la verdad es que es como, bueno, muy exigente, pero yo, es como yo, yo se lo he llegado a decir a Miki, le digo, yo creo, o sea, sí eres muy exigente, muy, muy perfeccionista y todo, pero yo no creo que tú me vayas a exigir más a mí, que yo a mí. Claro, claro. No, yo soy mi peor enemigo, me exijo muy cañón, y, y él se da cuenta, ¿no? Se da cuenta y dice, no, sí, la verdad sí, sí, creo que sí, es, es que sí, pero, aún así, bueno, habiendo dicho eso, sí llegar al estudio y ya, que él esté ahí, está ahí, un, un Calderón o un, Manuel Alejandro, y, o sea, o Robby y él grabar, hemos llegado a grabar, está Robby Bucana ahí, ¿no? Y, ay, güey, sí, 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 sí es un poquito, mucha gente de, sí, a veces critican y todo, pero, no, no manches, es como decía, una vez, este, estaba viendo, yo amo a, y es, fue muy amigo mío Jeff, ¿no? Jeff Pócaro, y, y dice, güey, dijo, mucha gente nos critican, nosotros que pop, músicos acá, y que no sé qué, y dice, ya los quisiera ver con, grabando el disco de Bad, con Michael Jackson, y Quincy Jones, ahí enfrente de ti, viéndote a ver qué vas a tocar, y acá, no, obviamente, este, aquellos, son leyendas también, pero Luz Miguel también es una leyenda, no, y debe de imponer mucho, y está Luz Miguel ahí, y está, eh, Juan Carlos Calderón, que en paz descanse, o está Manzanero, o está, o está Manuel Alejandro, o está, y está Robby Bucana, tocando el pierre, y dices, ay, no, o sea, Robby, ha tocado con, con Michael Jackson, con Whitney Houston, con todos, Roger Ross, George Benson, todos los, yo creo que ha estado en, más hits, que, de pop, que, que, que nadie, no, Robby, Sergio Méndez, o sea, Luis Miguel, o sea, todas las canciones de Miguel es Robby, y algunas es Pancho, mi hermano, pero, pero, sí, no, es mucha presión, sí, es más Diosito, voy manejando, al estudio, digo, no, Diosito, por favor, es que tienes que llegar así, es el día más filoso de tu vida, ¿no? O sea, tienes que llegar así, fino, sí, sí, pero fíjate que, bueno, la música, la entiendo muy bien, esta música, este, es música pop, y, no, por eso me ríe de lo que te digo, en Mexican pop, porque es que, hay unos cuates allá en Estados Unidos, que dicen que el Mexican pop, lo tocan, muy poquito, muy adelante, un poquito adelante del tiempo, y, y, sí, sea lo que se refiere, pero, es muy pop, muy gabacho, el de los Miguel, sí, trae funk, trae mucho funk, desde el disco de Un Hombre Busca a una Mujer, desde ese disco, toca Robby, toca Jeff Porcaro, toca George Robinson, toca Paul Jackson, este, toca Jerry Hay, con los arreglos de metales, y, ya desde ese disco, son los mismos, el mismo grupo de músicos, que tocan con, con Whitney, con Al Jarreau, con Michael Jackson, o sea, son los de esos discos, con los Miguel, pues a mí, que yo me gustó tanto, dije, wow, y nosotros venimos tocando esa música, desde que Disney, entonces, este, porque ahí en Disney, tocábamos toda la música, de esos, de esos artistas, de Madonna, Michael Jackson, de Whitney Houston, de, este, de Al Jarreau, de Stevie Wonder, o sea, todo eso, esa era la música pop de los 80, y nosotros quedábamos con Luis Miguel, como guante, claro, o sea, tampoco es de que ahí, te duermes en tu labor, él decía, yo ya no, 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 o sea, está la presión, hasta la fecha, oye, y ahora, probablemente hay mucha gente, Víctor, que piensa, que obviamente, Luis Miguel, al ser una estrella triple A, pues casi, casi él llega, canta sus canciones, y se va, pero, ¿qué tanto se involucra, creativamente, en sus discos? Este, no, no, muchísimo, en los discos y en la gira, o sea, él, en el disco, hasta el último día, cuando ya se le hizo la masterización, y él lo escucha, ya autorizó, ya, ahí sí ya se, se desliga, ¿no? Pero, está súper envuelto, 100%, y para la gira también, allá en Los Ángeles, ensayamos un mes, y él estaba ahí todos los días, todos los ensayos. ¿Para esta gira? Cambia el otro, cambia en esto, no, un compás menos, esto más corto, esto más largo, esta introducción, no, mejor hágale así, mejor hágale, o sea, está involucradísimo, y tienen unas ideas tremendas, eh, musicales. Oye, y ahora, yendo a la parte de las giras, Víctor, ¿cómo se monta una gira? Puede ser esta, esta en la que están, ¿cómo es así desde cero? Este, bueno, también depende de si hay, en esta gira, por ejemplo, no hay un disco nuevo, y, pero, él tiene un, 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 este, un catálogo inmenso, ¿no? De canciones, yo tengo muchas canciones, hay una, me faltan algunas, tengo casi 200 guías que yo me hice, de, de batería, y las tengo aquí, en mi tablet, en mi iPad, porque si de repente se le ocurre, oye, ¿qué es esta canción? Y ya la tengo aquí, ¿ves? Y, y este, entonces, en la gira, hazte cuenta, nosotros empezamos a ensayar el 27 de junio del, del 23, y ahí ya llegamos ya con una lista de, unas 60, 70 canciones, que él quiere probar. O sea, la lista la hace Luis, y se las da, y. Él nos manda las canciones, sí. No él, te digo, se involucra al 100%. Nos manda una lista, y nosotros, a ver, pues, llegamos dos semanas nosotros solos, empezamos, a darle a toda esa lista. Y ya después llega él, y las empieza a cantar, no, sabes qué, que esta no, esta sí, y esta sí. Hasta que ya, y todas las canciones pasan, por un, por filtros, de él, ¿no? De él. A veces, no, ¿qué sabes qué? Mejor, estas tres, vamos a armar un popurrí, de estas tres, o de estas cuatro. Y ese, el ensayo sí es una, son unas buenas, este, buenas, buenas fregas, porque sí, estamos 10 horas ahí, todo el día, diario, hasta de lunes a domingo, ¿eh? No hay día, descanso. Y este, y ahí sí estamos, ya cuando queda todo armado, ya, ya, salimos a la gira, ya es más, más traigo. Pero a la hora de armar el show, y las introducciones, y los, los popurrís, sí, son muy, son difíciles. Eso es algo que hace mucho, Luis Miguel, ¿no? Con los medley, ¿no? Medley. Él hace mucho los medley. Sí, tiene muy buenas ideas, él tiene muy buenas ideas de, de transiciones, de introducciones, de melodías, sí, este, haz de cuenta que él no es un, no es una persona que él te agarra al papel y te lo va a escribir, pero te lo canta, y dices, ay, no manches, ¿de dónde salió esta melodía, no? Sí, es que la melodía, eso, no se enseña. Sí. Una vez vi una entrevista de Metemi, ¿no? Que está con, con Rick Beato, lo conoces, y dice, y dice, este, no, es que hay, hay carreras de dirección, hay carreras de arreglos, hay carreras de, de conducción, hay carreras de, de para hacer, para hacer, para películas, para esto, para otro, hay carreras de pianista, concertista, de pianista, de batería, de bajo, de editor, hay carreras de todos, pero no hay ninguna escuela que te enseñe melodía. No hay una materia, de a mí una carrera de, no hay. Hace cuanto, Armando Manzanero, esas melodías, le llegan de, le llegan del universo, de Dios, como le quieras llamar, este, eso es, no existe, eso sí, eso sí viene de, 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 de Dios. Alguna vez, alguna vez me contó Salo una anécdota, de que, están, componiendo, estaban, preproduciendo un disco de Luis Miguel, donde viene la de Un Te Amo, y que Luis empezó a tararear la, la, la armonía, o sea, la melodía de las cuerdas. De, De Un Te Amo. Es el, todas las introducciones de él, sí. O sea, fíjate, o sea, y ya después le pones el arreglo, y, ay, pero la melodía, o sea, la composición es de él. Claro. Y también la otra canción que se llama Toda la Vida, de un disco de bolas, que empieza esa es de él él hizo la melodía ahora él hizo esa al 100% esa es de él es que con eso ya se nace y empieza a cantarla y nosotros así y aparte con su voz o sea dices puta bueno y aparte él cantándotela ahí no 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 si es este te digo son 30 años 31 años y no deja de de sorprenderme o sea cuando de repente hace cosas que cantó su voz que dice wow impresionante oye fíjate que justo te quería preguntar hay muchas celebridades que van a ver a Luis Miguel o sea pero celebridades triple A a quien te ha tocado ver así en conciertos que van a ver a Luis pues hay han habido muchos han habido muchísimos que van de acá de México y de Estados Unidos muchos bueno Quincy Jones David Foster este George Benson este Peebo Bryan ¿cómo se llama Peebo Bryan? este Alge Rowe este hay una hay varios actores también este a ellos no los he visto pero dicen que les gusta mucho ¿no? esta Kathy Bates ¿te acuerdas una señora Kathy Bates? una actriz que sale en una película con James Caan que ella es una señora medio gordita que que de repente es él es un escritor y ella lo agarra y lo tiene prisionero en su casa no no la hubiese Kathy Bates una señora actriz sale en también sale en la de Titadik ah ya sé la de cabello chino la gordita una señora sí sí ya sé claro pues ella no se pierde ir a ver a Luis Miguel yo estaba platicando con ella todo sí o sea es fan de Luis Miguel sí y este Anthony Hopkins este Anthony Hopkins también en una entrevista le preguntan que bueno aparte de toda la entrevista ¿no? de repente le dicen que es música escuchas ¿no? y dice no pues escucha ya sabes el típico súper intelectual ¿no? escucha Beethoven Mozart y esto y lo otro y dice hay un cantante que me gusta mucho que en español que se llama Luis Miguel dice sí 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 tremendo no pues es muy este muy respetado también el otro día nos estaba diciendo el trompetista Arturo Solar que toca con nosotros él trabaja con Bruno con Bruno Mars saludos los saludos este al Arturín que dice que Bruno Mars también es fan de Luis Miguel sí y hay ciertas líneas musicales bastante similares entre entre algunas cosas que hace Bruno sí 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 dice que lo admira mucho bueno también el Bublé son admiradores son muy calientes sí oye ¿a ti te tocó conocer a Frank Sinatra? no no ojalá ¿estuviste en esa época? creo que esa canción la grabaron por ahí cuando entrábamos nosotros no sé si Kiko lo conoció creo que no no porque Sinatra él grabó su parte no grabaron juntos sí él en seguro Nueva York en Las Vegas y se la mandó no grabaron juntos creo que Mickey sí grabó su parte no sé no sé dónde la grabó yo apenas ahí no sé si acababa de entrar o todavía no había entrado pero fue por ahí sí pero pero si es este es este regresando al tema de que me apuntaste de las grabaciones es muy es muy bonito trabajar con en las grabaciones con él es muy es una es muy bonito pero sí es bastante exigente fíjate que en vivo es muy exigente y todo pero en las grabaciones se hizo como que muy relax él como que es que hay más rango de error ¿no? en una grabación y de hecho hemos grabado yo siempre trato de llevar las cosas más o menos bien porque te a veces me mandan un demo antes y yo lo escucho muy bien me hago una guía o me mandan una partida una guía ellos me gusta usar mucho la guía del piano porque hay muchas cosas que hay que tocar que hay que marcar a mí no me gustan las partituras de batería para este tipo de música a menos que te quieran escribir los obligados a todo todo pero si es un bolero así me gusta mejor veo una partitura de un piano y ya veo las cosas que están tocando que están tocando entonces puedo hacerme me hago notas ahí ¿no? y de pronto vas orquestando con los mismos sí o sea haces bastantes detallitos así ¿no? y es más musical se pasa más musical sí aparte no es tan complicado es música sencilla y de notas y todo pero lo complicado ese es el feeling que le tienes que meter la onda de que le tienes que meter han habido canciones que yo digo estábamos trabajando por ejemplo con Manuel Alejandro ¿no? Manuel Alejandro tú sabes quién es es un los máximos el mayor número de número uno en español en la historia ¿no? de música un genio y las composiciones y difícil el señor o sea un amor es difícil ¿no? me decía no este yo que me considero un madrista que siempre trato de hacer menos y él me decía no estás haciendo demasiado le decía maestro ¿en serio? si yo siempre yo siempre no dice toca menos y ya entonces está en el disco un disco que se llama cómplices es de mis favoritos quedó bien chido se armó un equipo ahí de de ingeniero y después ingeniero de mezcla o sea todo el equipo y luego él llegó y cantó no manches cantó muy cabrón pero los estuvo dirigiendo Manuel Alejandro sí ¿no? porque cuando yo grabé las baterías y los bajos estaba y los y estaban los pianos también no esas veces no iba tanto Miki y estábamos con Manuel Alejandro como que dijo Miki a ver a ver tú lo del ego claro no de ego sino como que no lo del ego lo del ego o sea de delegar ah de delegar sí 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 no de ego de delegar sí 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 no sé si tanto así pero como que de confianza ¿no? más que sí y Manuel Alejandro dijo Pancho mi hermano estaba ahí con él y dijo ¿quieres que vengan mi hermanos Víctor y Lalo? porque tenían ahí a otros de los ángeles y dice maestro no pues sí este que vengan sí sí pero si no me gustan adiós y ya le gustó la onda o sea pero pero es difícil porque nosotros somos muy maleables también ¿no? en el aspecto de que si él nos dice rojo rojo amarillo amarillo y nos manejó muy chido puta manejame o sea si eres Manuel Alejandro y y este pero a veces sí me dice a ver siéntate güey aquí y ya me pone la letra ponemos la canción me pone la letra y dice a ver pues este aquí vas va caminando con la playa con la chava por la playa la toma de la mano o sea y tú ya estás o sea ¿qué te pasa? o sea no yo decía no manches o sea te pisaba el freno sí pero yo no sé si tú me has escuchado yo nunca soy de meter para nada y menos y menos y menos entonces no menos no menos así para veces hasta que yo casi nada y decía así así puta yo gracias Dios mío sí más que nada en unos como tipo balsecitos peruanos que hay ahí en ese disco de ay cariño yo nunca he tocado casi esa onda fue una experiencia y este pero esas cosas esas cosas son muy bonitas y son más que nada de la música para tocar para la música hay una que se llama que también es de Manuel Alejandro pero no estaba él que se llama ahora dile al que me siga yo le dije no sé no sé qué tocar aquí y dice él a ver escúchame y me la cantó así se cuenta me la cantó aquí no o sea todas las fans me van a decir roba yo le dije no pues ahora le va este vamos a grabarla vamos a grabarla y si la escuchas ahora regresa y escúchala otra vez no hay ni un solo feel no hay un feel nada más hay unos sueles de platillos de que hay unos sueles que hice en Overdove yo toqué la rola y después a veces me paso del aro a la tarola y ya pero no toqué ningún ningún feel no hay ningún feel ahí y quedó chida así la voy a escuchar así cuando acabemos la voy a escuchar para prestarle atención porque es un rolón esa rola no pues es Manuel Alejandro también claro entonces así quedó yo dije no pues es que se me hace que así tiene que ser esta rola oye Víctor qué sensación te da a ver objetivamente a ver seguramente ya te acostumbraste porque tienes 31 años pero alguna vez estás detenido a pensar oye estoy tocando con probablemente uno de los cantantes más grandes de todos los tiempos o sea qué se siente eso no man es este no lo puedo creer ahorita que me dijiste me canto eso yo no pues es mucho es mucho trabajo o sea hemos trabajado todas nuestras vidas y no puedes trabajar este de yo si yo si me considero que soy estudioso pero no soy tampoco traumatado pero si siempre he trabajado pero nunca con el fin de gallo quiero este ser famoso ni nada ni es como que yo creo que en la vida si trabajas trabajas y le metes siempre con la mente positiva si de que si quiero tocar con 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 artistas o con bandas acá y todo eso sí pero no es algo que que lo hagas por esa razón de como decía un maestro que tuve en Nueva York que decía este Gary Chester diciendo si vienes aquí para ser famoso o ser un rockstar get the fuck out of here no sé si totalmente o sea la música la música estudiada es lo menos glamuroso no pues tú tienes que meterle como en todo no nada más en la música como en todo tienes que pasar por porque te gusta porque te apasiona y y lo haces y las cosas después se te presentan y sí la verdad que he tenido si quieres llamar suerte siempre he trabajado con buenos músicos y con muy buenos proyectos siempre he estado muy bien en Disney y estuve en una super banda pues era la banda de acá en Disney ahí trabajando también en Disney es padelísimo ahí conocí a muchos músicos Jeff yo lo conocí en Disney y y y yo creo que sí es es tampoco es que ya dices ah no ya ya yo soy acá no porque al contrario tienes que llegar así a trabajar como con mucha humildad y siempre tratar de hacer lo que se te pide para la música y para mí la yo me voy muy a gusto cuando si tú cuando tú Javier no para una grabación y yo llego y de repente me dices no Víctor no manches vamos a echarnos una un tequila o algo este quedó de poca madre mi música le diste a mi música es el lo que yo es más yo quería a lo mejor esto y tú me diste esto y no me gusta más o sea o eso es un agasajo eso es un agasajo yo puedo irme a dormir hay veces que no siempre ha sido así hay veces que he chafeado ¿no? también que de repente digamos no funcionó este pero 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 esa es mi mi meta siempre ¿no? que sí que funcionen las cosas y darle al productor o al artista o al músico o a la banda ¿no? que que suene que suene bien y darle a esa música hacerle justicia hacerle justicia quisiera platicar lo que hay detrás de a ver los fans a veces creemos no se la pasan a todo dar viajes ta 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 pero ¿cuál es el lado oscuro de experimentar una gira? o sea me refiero del lado de de no sé convivir tanto estar lejos de casa ¿qué es lo complicado de una gira? es este ay la una gira es una es como una vida paralela como que no es no es una realidad a veces yo ya regreso y digo no manches ¿qué pasó? ahora estoy aquí me voy a hacer unos huevitos ahí con jamón y es como que regresas a la realidad no aquí en tu casa y todo pero este es muy difícil ¿no? una gira tienes que estar este con este artista y con esta banda tienes que estar bien filoso o sea yo practico todos los días siempre practico mis manos tengo mis rutinas que practico un día o sea yo me levanto un día de show yo me levanto voy a desayunar desayuno subo y ya me pongo a practicar este tengo una rutina llevo un llevo un practicador ¿no? practicador como el tipo así sí ya me hago una rutina como de hora y media después este a lo mejor si estoy cansado me acuesto un poquito yo nunca me duermo de día pero si me acuesto un poquito después este ya me baño me voy al día de show ¿no? me voy al me bajo nos vamos al al ensayo 4 o 5 de la tarde este ensayamos pues comemos comemos ahí en el lugar del show después este yo tengo una batería con una que tiene un practicador y tiene sus pedales que tienen también una goma abajo para pegar que pegan o sea y me pongo ahí a hacer ejercicios perdón de coordinación con de manos a pies también como de una hora antes del show ya después del después del ensayo comemos y hago esa práctica y después este pero siempre estoy cotorreando ahí están los de la banda estamos echando desmadres cotorreando y estoy practicando pero no practicando cosas más que más que nada nada más como soltando y y y una onda de coordinación de los pies y la mano para salir es chiquito para salir chido y siempre estoy practicando eso todos los días si después hacemos el show terminamos el show a lo mejor echamos una botana y de algo de algún sanguchito o algo un vinito una cervecita o algo y ya nos vamos no nos vamos a quedar al bar y a la discoteca esa no porque si no no aguantas nos vamos si lo que sale la gente de los lugares siempre es que hay mucho tráfico nos quedamos ahí un ratito comemos algo tomamos un vinito una cerveza nos vamos a dormir y el otro día ya sea a viajar y llegamos a un hotel me pongo algo en mi práctica eso sí todos los días la del hotel la del show la hago nada más cuando hay show sí y entonces este y tu maleta tú mandas a lavar tu ropa y o sea si es este pesado los viajes ¿cuánta gente viaja más o menos por decir en esta gira? son pesados ahorita creo que andan como 90 y algo por decir sí una ciudad sí 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 este si en la banda nada más en la banda somos ya con las chavas somos casi 14 sí son como luego en el mariachi también son como 14 ya de ahí ya somos muchos 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 ah o sea el mariachi no es local lo viajan no es el vargas ¿qué pasó? ¿te han al vargas ahorita? mira a ver no hombre papá me dieron mi gorra y todo soy miembro honorario carajo pues son los mejores que hay sí 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 siempre han estado con Luis ¿no? no siempre el 2000 el 2000 estuvo con el mariachi 2000 sí también no es que es que está el 2000 luego estuvo el mariachi el sol el sol de México que son de Los Ángeles y este luego los gallos de México también que son de acá que también está Martínez este son muchos son familiares entre ellos son como una comunidad y del vargas hay muchos mariachis que también estaban son de del 2000 y de eso son ahí se están repartiendo sí oye Víctor ahora me gustaría platicar de tu set de batería o sea el que usas ahorita ahorita ¿cuál es tu set desde platillos pedales todo todo pues mira tengo batería DW ahorita tengo una de acrílico estoy con DW desde el 2002 felicidades amigo qué chido gracias sí ahora tengo una de acrílico que no es una batería cara pero es una batería que suena muy bien en vivo porque es una batería muy controlada o sea como que ves que andamos en el calor frío humedad o sea andamos así y una batería que que no te dé problemas es esta o sea una batería además que es una batería hecha bajo el estándar y super y control de calidad de DW suena muy bien entonces este no te da sorpresas tengo esa batería de DW uso 8 10 12 arriba 14 16 abajo bombo de 20 perdón bombo de 22 por 16 no 22 por 18 y este dos tarolas ahí si uso las tarolas me gusta una marca Brady 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 que es australiana y una Ludwig del lado izquierdo para las baladas una Ludwig este Black Beauty pero no es la Black Beauty de 5 y medio es de 7 de profundidad ah o sea es gorda sí también la Brady la principal es de 7 es de 14 por 7 las dos y uso partillo Siljian también estoy con Siljian desde hace muchos años este ¿qué serie traes de Siljian? ahorita a mí la serie que más me gusta es la serie K que es la custom ¿no? la K custom sí me gustan mucho los K uso unos los contras también son ahorita estoy tengo de 13 de K un K arriba y abajo uso el este el que ¿cómo se llama ese? Edge ah el que tiene este sí yo sé cuál algo Edge no sé qué sí arriba un K y luego este acá tengo un China uno un China de K luego tengo estoy usando unos Kras grandes uso Kras de 16 luego arriba 18 acá uno de 20 un Rai de 22 y otro Kras de 20 y uno que parece como queso que tiene como efecto que tiene hoyitos ¿no? sí de 16 con un Splash arriba también montado y eso es lo que traigo el hardware todos los pedales son de W también ¿el China China lo traes entonces del lado izquierdo? todo hasta mi izquierda sí órale está arriba de la tablera 2 que tengo acá órale porque generalmente lo pasan al lado derecho no el China sí no yo lo tengo todo del lado izquierdo órale oye y por decir los K los K no son muy apagados para los K son un poquito oscuros sí ahorita estoy usando de hecho arriba estoy usando 2 de serie A pero los vamos a cambiar ahora para los A custom los K tienen varias series tienen varios modelos de K hay unos que son muy oscuros el Dark K ese es muy oscuro y luego hay unos que son más brillantes esos me gustan mucho para acá y también grandes o sea porque los K son para las baladas y es que tú usas mucho para baladas ¿no? los K sí sí mucho suel sí sí qué belleza de hecho uno de los K que tengo acá de 19 este le pusimos remaches para que para que suene todavía más sí oye y ahora ¿cómo cómo llegó el patrocinio con DW que es una mega marca? sí con DW tengo muchos años y también con Sirgen fue mi primer patrocinio DW llegó porque una vez yo fui a grabar en Los Ángeles con un amigo este que él tenía él tiene patrocinio de DW pero él fue ahí tocando percusión yo fui tocando batería yo tenía una batería Ludwig y tenía todos los pedales siempre usados DW siempre me gustaron los DW y me dice oye no manches yo estoy con DW y él me llevó ahí con DW ahí en la grabación llamó a los de DW y dijo mira estoy con este güey que no sé qué que toca con los Miguel y me dice ¿por qué no vienen? eso fue como un sábado vengan el martes a comer y ya fuimos y ahí se armó la onda no manches ahí armaste el deal porque aparte tengo entendido digo a mí me apla creo que fue Alex el que me platicó que los dueños de DW están ahí metidos en todo ¿no? sí Alex González sí tremendo su entrevista estuvo buenísima es un tremenda la entrevista tremendo todo lo que dijo me encantó y tremendo baterista si él es ahí es una superestrella y DW sí eso es lo que a mí también me gusta mucho que que el Dom Lombardi y el otro señor John John Good están ahí con las mangas arremangadas metiendo mano ellos no necesitan estar ahí son los científicos los dos John Good se encarga de todo lo que es maderas y Lombardi se encarga de todo lo que es todos los pedales y todo y llegas ahí y te dicen mira mira esta onda así como que son muy apasionados de lo que hacen y ya son los ellos millonarios valiéndoles madre no pero están muy apasionados mira este pedal que va a salir que tiene esto y o sea te enseñan prototipos de cosas y el otro señor con las maderas no pues acabo de ir a Siberia y me traje este cargamento de madera de allá y tú dices wow no manches con esa pasión que tienen ellos ya la vendieron a Roland pero ellos con la con la condición de que ellos siguieran operando ah bueno sí sí para que no pierda como el estándar de la calidad no porque toda la gente sigue desde arriba hasta abajo tremenda compañía hay muchas baterías muy buenas ¿cuál dirías tú Víctor que sería una buena batería para empezar ay bueno para empezar la que sea no necesitas una DW te puede costar hasta 15 mil dólares para empezar no necesitas una batería una batería de cuatro piezas bombo tom tom de piso tu tarolita dos tu rai y tu patillito y un hi-hat no necesitas una batería de unos 500 de unos 700 dólares este que que te costaría más o menos como unos 15 mil pesos de México sí unos entre 13 y 15 sí hay baterías muy accesibles ahora a DW tienen la serie Pacific son buenísimas la PDP ¿no? 20 mil pesos y esas yo aquí perdóname pero yo aquí tengo una Pacific que suena impresionante son súper sí es que contigo que no va a sonar bien Victor también no no o sea sí la batería es un instrumento muy único muy de que tú tienes que tener tu sonido o sea es un instrumento orgánico al 100% tú le tienes que sacar el sonido si quieres hablamos ya de le tienes que sacar el sonido o sea cuando yo empezaba allá en México a las tardeadas en los 15 años y llegamos a un de fiesta de 200 personas y yo no tenía lana para comprar micrófonos y entonces le tenías que sacar el sonido a fuerzas hacían los tomos a la tarola al bombo este y ahora yo voy a un barecito y hay un chavo y tiene microfoneado todo ¿no? dices no manches y yo acá en Puebla estoy en la escuela dando clases y les digo no, no, no sí, micrófonos sácanle el sonido a la bataca primero y ya después obviamente tocas con un artista y en un estadio pues ya le ponen los micrófonos pero ni el micrófono ni el ingeniero van a sacarle la carne a a a lo que tú estás tocando o sea si tú piensas que el micrófono te va a hacer te va a dar tu sonido no ni el ingeniero tampoco tú le tienes que dar al ingeniero primero al micrófono y luego al ingeniero tú le das el sonido y ya este güey va a decir ah, órale yo te mezclo chido ¿no? este, ¿qué necesitas? ¿qué te pongo? pero tú tú le estás dando ya la carne ya lo más cortes sí y no puedes los chavos ahora piensan a lo mejor algunos ¿no? que primero ay, le pongo el mejor micrófono del mundo y ya voy a sonar chido primero las manos ¿no? o sea tú y tú le das el sonido al bajo a la guitarra al piano justo o sea no manches tú le sacas pero eso es bien bonito porque ya así tú tienes tu sonido después con el tiempo desarrollas ya tu sonido tu estilo eso es lo más difícil de tener creo que Alex mencionó también eso sí, sí, justo y pues en ese sentido ¿cuánto? Alex tiene su sonido tú te lo oyes Alex González ¿no? y esa es la onda eso es más difícil que tener cualquier persona perdón cualquier persona puede aprender a leer música y cualquier persona puede tocar tener técnica obviamente yo lo respeto mucho ¿no? porque hay que estudiar mucho y y lo hago lo estoy tratando de hacer todos los días sigo hasta que yo de mi último suspiro así ya y voy a dejarla estudiar pero este o de o de tratar de avanzar ¿no? de mejorar pero este esa es la onda tener tu tu estilo tu sonido y cada quien tenemos nuestro espíritu nuestro nuestro ADN y no hay que comparar nada ¿no? no compares mucha gente luego le gusta de comparar a mí me han traído jodido sí de que me comparan que no sé se para ¿qué es una tontería? no son si fueran las olimpiadas pues sí ¿no? porque ahí sí hay que llegar primero a la meta pero es arte es música es música es una nota o mil tocadas desde el fondo desde tu espíritu ahí está la onda ve este el otro día ayer vi un algo de Jonathan Buffett el baterista de Michael Jackson que dice que lo critica ¿no? y sí lo puso ahí no sé si lo viste un chavo puso ahí lo que un chavo le escribió yo no sé yo sí te respeto que tocaste con Michael Jackson pero todo el mundo te dice que es un genio y la verdad no te veo que es un genio tú nomás tocas las rolas de Michael Jackson y Billy G o sea y ya eso te hace un genio y hay puertas que se le pasan horas y horas estudiando técnica y todo pues sí qué chido pero sí sí o sea él tocaba con Michael Jackson ¿entendés? o sea no más y hay que tocar Billy Jean ya lo quiero ver a ese chavo que escribió eso entonces este es una es absurdo oye Víctor ahora hay algo a lo que a veces a muchos músicos que creo que tiene que ver un poco con el sistema pues educativo tal vez que es el tema de del music business o sea como me parece que un músico me atrevo a decir que en la industria un porcentaje es el talento que tienes musical pero hay otro tanto que necesitas que es las relaciones públicas saberte desenvolver en la industria ¿qué tan importante para ti es es eso? sí es el decía Jeff Juan Carlos yo estoy de acuerdo es el 50% tu actitud y el 50% tu desempeño ¿no? obviamente que acabamos de ir nosotros a 16 países en dos meses si tenemos al mejor músico del mundo pero es imposible vivir con él no va a ir a esa no lo vamos a llevar o sea no se puede convivir a lo mejor lo contratamos por una grabación dos horas y ya llégale ya llégale porque eres un pesado ¿no? o una pesada no, no sé que hay hay los que son demasiado ay ¿cómo cómo te lo puedo poner sin ser grosero o sea también ser muy social hay cuates que son muy chupamedias como le dicen mañana la gente oye 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 es el teléfono oye vamos a comer y vamos también demasiado eso es demasiado yo no soy así ya te dije yo soy me la paso me vivo cerrado pero si tienes que ser una persona cómoda con la cual trabajar con la cual convivir tienes que ser amable tienes que ser sociable y que digan oye vamos a llamarle a Víctor saca la música nos gusta cómo puede hacer este trabajo y aparte es a toda madre este güey o sea que la vamos a pasar bien sí sí es bien importante es bien importante más si vas a ir a una gira así de tantos meses dos manchas no te llevan así puede hacer el baterista más rápido del mundo más impresionante si eres un pesado no te van a llevar te lo garantizo viví muchos años allá en Los Ángeles y Estados Unidos y en México también también los artistas que de aquí de México así seas quien seas si eres un pesado no te van no les vas no vas a trabajar yo les enseño mucho mis alumnos acá en Puebla vamos a aprender cómo vas a salir y vas a trabajar no nada más vas a salir acá es muy este el más rápido del oeste no 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 vas a salir a trabajar es difícil es difícil luego los chavos son más rápidos hay chavos que tocan más rápido que yo son mis alumnos que tienen los dedos así yo digo este cómo le haces pero no tienen nada de experiencia nada más tienen una habilidad pero de repente ya se les puede llegar a subir la crema o algo este y no 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 tranquilo sí hay que controlar también mucho el ego no Víctor en tu caso cómo lo has controlado digo con todo esto que te toca vivir tocar en grandes arenas yo no tengo ego ¿qué pasa güey? no no es cual ego si te lo bajan se te sube como viví 30 años ayer se te sube el ego llega un chavito de 15 años y te lo baja en 10 minutos no es que sí tocamos en lugares impresionantes la verdad que es una bendición pero hay miles de bateristas que pueden llegar ahí y tocar para ir cerrando última pregunta ¿qué le puedes recomendar a un músico para para poder acceder a tocar con artistas grandes ¿qué tips podrías darles? ajá primero que nada que no piensen en eso claro claro sí no porque si no después te vas a defraudar también estás como que seteando para que después a lo mejor no te salga la cosa a tocar con cierto artista pero sí obviamente sueña sueña en grande hermano sueña dale sueña en grande imagínate siempre la mente es muy poderosa todo empieza todo empieza de aquí de tu corazón de tu mente y dale con todo nunca dejes de estudiar de mejorar hay muchas cosas trata de tocar con músicos siempre mejores que tú tener buenas relaciones siempre de lo que estábamos hablando hace unos segundos trata de tener buenas relaciones trata de tocar con músicos mejores que tú dime con quién andas y te diré quién eres o sea siempre esto nos lo decía don rey hernández el papá de Pepe y del toca con güeyes va chingones que tú y sí al rato a lo mejor al principio te van a traer jodido oye no Víctor vales madre pero sigues a los seis meses ya vas a estar para decir oye Víctor bien porque es dime con quién andas quién eres o sea también igual en todo las drogas el alcohol y todas las cosas si te juntas con güeyes huevones o que le meten a la droga al rato tú vas a ser un huevón y vas a estar le metiendo también a las drogas júntate con gente o sea eso vas a decir ah pues qué interesado eres pues sí güey quién es el más importante aquí tú eres el que importas aquí entonces júntate con gente bien gente que te suma no que te reste y yo yo me he juntado con mucha gente y ya al rato he andado yo en el desmadre también no te estoy diciendo que soy perfecto pero te lo estoy diciendo como alguien con canas que que la he pasado pues júntate con gente así que te sume sea inteligente este a veces se va hasta la misma familia ah no este güey es un huevo pero no te jutes con esa familia este saluda no seas mala onda tampoco ni nada pero dedícate mucho escucha este lo que ten bien claro ¿no? luego hay dichos que dicen hay un dicho en Estados Unidos que dicen ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad y sí ¿no? tanto lo bueno como lo malo también entonces siempre siempre bien siempre bien positivo tú eres tú estás en control es más fácil decirlo que hacerlo ¿no? y yo ahorita estoy a lo mejor tocando con este tremendo desde toda la mañana no sé pero pues yo le voy a seguir ¿ves? le voy a seguir y y algo mejor o otra cosa puede no mejor a lo mejor otra cosa puede salir yo me siento tan feliz tocando en un estadio hace un sábado pasado tocamos en un estadio ahí en Brasil impresionante y entonces en Latinoamérica o si no voy a tocar un barecito también si sé que van a haber músicos y todo y ay también voy nervioso y digo ay wey va a estar ahí pero pues no hay que pensar en eso no hay que nomás llegar y pasarla bien tocar lo mejor que puedas ese es otro tema es que hay muchos temas tratar de impresionar que está ahí está sentado o tal también no es bueno ayer se me sentó este Alex ¿no? ahí ay wey le tengo que gustar pues ya me estoy metiendo el pie ahí porque Alex a lo mejor llega y dice oye qué chingón Víctor qué bueno o yo al revés ¿no? yo no voy ahí a sentarme así a verlo no voy a desajarme y este pero sí este hay que echarle muchas ganas siempre y si tú le echas ganas y todo bien van a salir las cosas como te lo dije al principio quiero que sepas que te admiro mucho 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 ya te he visto varias veces en vivo ahora te vi en la arena y es una cosa impresionante cómo estás tocando hombre gracias y de verdad muchas muchas gracias por aceptar esta charla Víctor estoy seguro que le va a servir a muchísima gente espero que sí y esta es tu casa hermano gracias gracias Javier y vamos a hacer una una parte dos después va porque para hablar ya cosas más técnicas es un asilo ahorita fue más cotorrero sí no 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 me encantaría hacer una segunda parte ya este igual ahorita que la gente aquí nos mande sus comentarios qué te parece y sí perfecto y hacemos una segunda para poder este ya he respondido exacto órale va me late amigo te mando un abrazo enorme saludos a todos y gracias Javier un abrazo espero conocerte en persona pronto así será amigo órale va gracias Javier gracias Javier